Bueno, buenas tardes. Voy a compartir este poema de Jorge Leónidas Escudero, La transmutación del oro, ilustrado por Romina Pernigote y editado por Mágicas Naranjas. Y dice así. Dormitaba en la plaza acurrucado, en un banco hacía frío había ido a no sé qué. El caso es estaba y de pronto, me alza un cóndor en alas y me lleva a la cordillera de los Andes. Ahí vi, contra las rocas, florecitas amarillas y ellas me reconocieron. Entonces les pasé la mano por encima, suavemente, como cuando se acaricia a un gato. Estremecidas por el viento, me devolvieron el cariño arqueando el lomo, apretándose a mi mano. No les digo que hasta llegaron a ronruñar. Esto es más hermoso que mi quimera del oro en esa cordillera. La misión es más hermosa. Gracias.